En silla de ruedas y todo enyesado, te cuento, esto es En La Chorcha, hizo posta a través de posta. Y es que el que fue captado en Nueva York subiéndose a un avión desde una silla de ruedas y totalmente enyesado de una de sus piernas, fue Peso Pluma. Después del accidente que tuvo en un festival precisamente allá en la ciudad de los rascacielos, en Nueva York. El accidente se suscitó mientras el cantante estaba interpretando uno de sus grandes éxitos, donde podemos ver cómo se tuerce delante de todos el tobillo. Lo que llamó la atención es que Peso Pluma siguió con la interpretación, no lo detuvo, lo que sí decía es que se sentía muy mal. Hasta la producción le acercó a una silla y no quiso sentarse. Lo que pasó fue que saliendo de este festival de su presentación se fue al hospital. Allí en el hospital subió que tenía una fractura y muchos decían, no, solamente fue una torcedura, solamente a lo mejor un esguince, pero ya confirmamos que sí fue una fractura porque trae su pie enyesado. ¿Qué les parece si vemos las imágenes donde vemos al intérprete en sillas de ruedas y en un estado que no es muy favorable, pues seguirá con su gira? A ver cómo le va a hacer, porque hasta para subir el avión necesita mucha ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!